Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, estoy aquí con mi amiguito Chaui, bueno pues nos dirigimos ahora mismo a lo que es la inauguración del nuevo terminal y lo que está haciendo ahora mismo es un evento para el nuevo terminal y vienen como artistas, no sé si aquí artistas de Macas y también artistas de, ¿cómo se llama el Michael este? Michael Cedeño, es un niño que cansa, ¿qué cansa bachata o salsa? Es un niño, ¿verdad? Bueno, el Michael ese, Michael Cedeño, así que vamos para allá. Bueno pues ya hemos llegado, estamos aquí en lo que es el nuevo terminal y ya como pueden escuchar, si lo escuchan ahí en el concierto, una mierda, o sea, verdad, verdad, pero si es una mierda, ¿qué les puedo decir? Está bien el terminal, o sea, bien grande y bien bonito, a ver, el terminal nuevo se llama así, terminal terrestre Roberto Villarreal V, no sé qué es la V, no sé, será el apellido o el segundo apellido, pero déjenme decirles, no creo que estoy de acuerdo con ese nombre, es una opinión mía, la verdad, yo le hubiera puesto otro nombre, como ya pensé y le dije antes a él, le hubiera puesto el nombre de terminal terrestre Esmeralda Oriental, yo creo que ese nombre hubiera quedado mejor que el del alcalde, porque es el nombre del alcalde, pero bueno, no es nombre del alcalde, ¿no es el alcalde? Anteriormente, como general Roberto Villarreal, pero es Villarreal también ¿Y el alcalde cómo se llama? Se llama Roberto Villarreal Pero puede que sea él o no sea él, qué cabrón eso, o sea, puede que sea él, en todo el caso es solo un nombre, lo que importa aquí en sí es el terminal, y el terminal se ve bastante bien, la verdad Está bien, está bien, me gusta el nuevo terminal, está vacancísimo, esto es un terminal, no como el otro, o sea, bueno, o sea, el otro también era el terminal, pero ya estaba un poco antigüito, estaba un poco viejo, ya era hora de cambiar, ya Yo me suscribí, yo sí me suscribí ¿Escucharon lo que dijo? Sí, yo sí, yo sí, yo sí Bonito nombre, ¿no? Desde el nuevo terminal terrestre de la ciudad de Macas, ya les vamos a saludar al resto de amigos, también a las redes sociales y a todo el mundo, estamos listos los siguientes jóvenes, ellos vienen desde otra unidad educativa, asimismo, la intervención musical del artista Michael Cedeño, y yo cantante ecuatoriano de pop y bachata ecuatoriano Tú está bien, está bien, tú dijiste bachata, está bien, está bien, yo pensé que era salsa, 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 salsa. Tengo que desmayarse mi capacidad. Oye, ¿qué opinas, Chauy, del nuevo tentacente del nuevo tentacente? Dejaremos atrás el cabo entrepreneurial, gracias al Banco del Desarrollo y a la alcantía en Molón. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¿Me invitas? Vamos Siempre tengo amigos que me invitan Tú también tienes que invitarme Y así es como empiezan las borracheras Se vienen por amigos como este Que piensan que vamos a dar una cervecita Vamos a dar una cervecita Calla, calla ¿Por qué están poniendo el himno? ¿Por qué están poniendo el himno? ¿Para qué entran con armonía en la cerveza? ¿Por qué dices que ponen el himno nacional? ¿Para qué entran con armonía en la cerveza nacional? Bueno chicos, no sé qué más contarles La verdad, ya les enseñé lo que es el terminal Ahí están ya sólo Poniendo pues así artistas y eso Música nada más Y... Suscríbanse Y nada Nos vemos En la próxima Chau Chau Chau